hola a todos mi nombre es andrea navarro y me encuentro aquí en el consultorio de la doctora bella y gutiérrez porque me la han recomendado muchísimo decidí meterme a sus redes sociales y ver todo su trabajo y la verdad es que me ha encantado me encuentro aquí porque me están realizando un diseño de sonrisa la verdad algo que quería hace mucho tiempo siento que es algo que va a resaltar mucho más mi sonrisa y mi rostro y la verdad es que estoy muy feliz y a la expectativa de todos los resultados estoy súper contenta con el trabajo obtenido aquí en BG de odontólogos especialmente estoy súper agradecida con la doctora bella y gutiérrez y con todo su tipo de trabajo por todo el trato que he recibido la verdad es que los resultados son mucho más de lo que yo esperaba estoy súper feliz y siento que me han devuelto la confianza que necesitaba para poder sonreír